Nos revocijamos por la conformación de nuestro Partido Esperanza Democrática que siempre dicho se rige por los valores y los preceptos que un día forjaron nuestra patria y eso implica un enfoque, un nombre en Dios y al culminar esta semana de ejercicio político le pedí, sabiendo que iba a ser una semana de grandes éxitos le pedí al Padre Jesús que nos ayudara a celebrar el éxito de esta semana aquí con una celebración porque creo que nosotros todos hemos sido extraordinariamente bendecidos por Dios en nuestras vidas y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nosotros recibimos y esto de participar en misa todas las semanas para mí es algo que mis padres me enseñaron y que lo practico no porque sea una obligación sino por lo que nosotros recibimos cuando asistimos a misa porque es una forma de sacar un espacio para Jesucristo, para nuestro Dios y Padre yo también soy mariano, muy mariano, ando siempre con que nos haga encima que es una protección adicional que recibimos de la vida yo también tengo a mi Virgen de Alta Gracia donde quiera que voy y esos valores entiendo que nos afianzan a la moralidad y a muchos aspectos que como sociedad hemos ido perdiendo y nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio no solo de quedarnos aquí sino que con cada una de las personas que nosotros tenemos ese contacto el día a día hablarle de Dios porque al acercarnos a Dios vamos a ayudar a la sociedad y la reconformación de las familias y la reafianciamiento de los valores que tanto hace falta que hemos ido perdiendo poco a poco con la decadencia de la sociedad de modo que gracias por recibirnos, gracias por esta hermosa celebración les exhorto a todos que sigamos hacia adelante que mantengamos el norte de la fe, de la esperanza llevándonos siempre de la palabra de Dios y siempre guiados por los principios y los valores que un día forjaron esta gran nación somos un país libre y soberano somos un país con una historia batida y una larga data de defensa de nuestra soberanía y todos debemos sentirnos orgullosos de ser dominicanos dominicanos de pura selva que Dios me lo bendiga a todos y que vivan por siempre en la República Dominicana gracias